Muy buenos días, queridas y queridos colegas del campo, asistentes al Congreso americano. Bienvenidos a otra jornada de este tercer congreso. A pesar de que el formato será un poco diferente por las razones que les voy a compartir, y eso explica la presencia de nuestro querido Francisco Díez, nos complace haber podido concretar esta actividad en un contexto muy sensible, muy complejo y muy triste. Estoy escuchando mucho ruido de fondo, si me ayudan de la producción. Muchas gracias. En los micrófonos. Si se pueden silenciar los micrófonos. Muchas gracias. Decía un contexto muy sensible, muy complejo y muy triste para Juan Pablo, y nos complace haber concretado la actividad por lo que representa el maestro, por el poder y la influencia de sus abordajes y por la fuente de inspiración y energía que representa a cada intercambio con él. Juan Pablo Lederá, que está atravesando una situación familiar de las más delicadas y tristes que puede atravesar un ser humano, y ayer a la noche nos contó que salió de emergencia de Colorado para Indiana, donde reside su madre. Y van a ver, queridas y queridos colegas, que su deseo de participar ha sido tan intenso en las reuniones previas que hemos tenido, en los intercambios sobre el Congreso, que ante la emergencia decidió grabarnos un mensaje que resumiera el corazón los mensajes claves de la ponencia que nos iba a compartir hoy en vivo. Las circunstancias en las que lo hace, anímicas, personales, familiares y hasta físicas, ahí lo van a ver buscando un rincón silencioso en un bullicioso aeropuerto para poder grabarnos un mensaje que es largo y que tiene una riqueza impresionante. Bueno, hablan de un hombre extraordinario, que tiene una generosidad incalculable y de alguien que predica con el ejemplo. Hay dos cosas que en el video no están y que nos pidió por favor que compartiéramos. La primera es un agradecimiento enorme a los mensajes, a las notas personales, que en todos estos días él está recibiendo de parte de la comunidad de práctica, de parte de este colectivo, por toda la solidaridad, por el apoyo y por el cariño que está recibiendo. El segundo mensaje es que en estos momentos tan importantes, tan sensibles para él, nos cuenta que él, bueno, se crió en la frontera de México y Texas, un contexto bilingüe, como se sabe, pero cuando él tenía un año y medio, ya con sus padres casados, se mudan a Oregon, donde había una población muy fuerte de migrantes mexicanos, que se nucleaban ahí también para las cosechas estacionales durante los meses de primavera, verano y otoño. Y su madre siempre intentaba tener la casa abierta, tener comida, tener abrazos, tener palabras de consuelo. Y ese recuerdo fuerte de esa apertura, de esa casa materna, de esa capacidad de crear comunidad en un contexto de enorme diversidad, han sido un recuerdo que lo ha marcado mucho y que sin duda ha tenido una enorme influencia en su formación. La generosidad infinita de Juan Pablo también se hace presente en nuestro queridísimo Francisco Díez, mediador senior del dispositivo que tiene Naciones Unidas para desplegar de manera expedita en cualquier parte del planeta. Un hombre con un recorrido que prácticamente no hace falta mencionarlo porque es un hombre conocido, porque quien no lo vio aquí lo vio allá. Yo había escuchado hablar mucho de él, pero lo vi por primera vez luego del conflicto fronterizo entre Colombia y Ecuador allá por el 2008. Y ayer a la noche, ante esta situación y en conversación también con Juan Pablo, decidimos recurrir a Fran y plantearle por una serie de razones, por su cercanía con Juan Pablo, por su conocimiento de la obra, por el cariño propio que Juan Pablo tiene para con él, que la mejor manera de complementar este contratiempo era, y la mejor manera de suplir su presencia física, era asistir juntos a este video tan importante, tan sentido, que nos graba el maestro, y luego abrir un conversatorio con participación de todos, vía chat, pero teniéndolo a Fran como un muro de contención para analizar el contenido del video y también la obra, la obra, la herencia, el legado, aunque el maestro esté con muy buena salud. Entonces esa es la propuesta, queridas colegas y colegas, queridas amigas y queridos amigos, escuchar este mensaje de Juan Pablo, que dura unos 35 minutos, y después volver para rebotar con Fran y rebotar entre todos con un chat vibrante y activo, su legado y sus mensajes claves. Entonces le voy a pedir a la producción que nos ha estado apoyando, que por favor puedan proyectar el mensaje del maestro desde el aeropuerto Camino a Chicago. Buenos días a todos ustedes, y es un gusto estar con todos y todas esta mañana, a pesar de que las circunstancias no me permitieron estar en vivo. La verdad es que en esas semanas pasadas, mi madre de 89 años ha llegado a sus últimos días. me llamaron esta mañana que urgentemente tomara viaje, creen que puede pasar esta noche o mañana, y no quería yo perder esa oportunidad. Por eso si no estoy con ustedes indirecto, estoy en espíritu, y quería por lo menos grabar unas palabras acerca del tema que tuvimos hoy, de ese honor tan grande que me han hecho, de esta invitación de nuevo de poder pasar un tiempo con ustedes. Estoy aquí en un aeropuerto, esperando mi vuelo, y como saben, los aeropuertos son un poco complicados estos días. Tengo aquí mi máscara, he buscado una esquina abandonada, para poderles charlar un poco. Hace dos minutos se fueron las luces, no sé si hay un problema aquí en el aeropuerto o no, pero espero que pueda compartir por lo menos algunos pensamientos que yo tenía. Cuando hablamos con algunos de ustedes acerca del título, yo había dicho que cada vez más me interesa el hecho de que he llegado a pasar cuatro décadas de trabajo en ese campo de construcción de paz y transformación de conflictos. principalmente empezó en Centroamérica, aunque tuve un periodo fuerte de más de cinco años en España, en Cataluña, en Barcelona principalmente. y me interesa hablar con gente que yo llamaría los de cuarto y quinto, que son de cuatro y cinco décadas de haber persistido, en esas cosas que a veces pensamos que son medio imposibles. Si el mundo de hoy con lo que hemos pasado este año pasado, eso casi dos años ahora, año y medio de COVID, que todavía toca fuerte en Latinoamérica, y aquí también parece que está a la vuelta, con lo que ha representado los grandes desafíos, que son mundiales, globales, de la tierra que compartimos, del globo en el cual vivimos, y los retos que se suponan allá, de lo que han sido patrones fuertes, devolver a sistemas más autoritarios para poder controlar y beneficiar a algunos y excluir a muchos, pues a veces uno piensa, que hemos aprendido, que hemos visto. Entonces yo puse el título de cuatro décadas, pues caminos y conversaciones, porque para mí mucho empezó en Latinoamérica. he aprendido, he recibido tanto de los países donde he logrado presenciar durante un tiempo y que he beneficiado mucho de las relaciones y la gente que me ha acompañado, de ustedes, muchos que están en esa sala virtual. Entonces pensando en caminos, en gran parte lo que he aprendido en la década de los 80, fue el camino que indicaba que a veces la pregunta de base, de fondo cuando uno entra en un conflicto prolongado y fuerte, que sea familiar, interpersonal, comunitario o sea más grande como a nivel nacional o internacional, porque en aquel entonces en Centroamérica tenía trabajo que me llevaba de Panamá a México contando con que por lo menos habían como tres guerras fuertes abiertas en aquel entonces. El camino que aprendí fue plantear la pregunta ¿quién? Antes de plantear la pregunta ¿qué? Mucho de lo que me habían enseñado formalmente en entender el conflicto y buscar salidas a ese conflicto, pues me enseñaron más sobre las habilidades necesarias para entender cómo encuadrar el problema, buscarle bien, entenderlo, pero analizarlo. Y eso casi siempre trataba dos preguntas, ¿qué y cómo? Pero ¿quién es lo que yo aprendí en Centroamérica? De que el punto de partida es entender la red de relaciones en la cual se mueve ese panorama de conflicto. Y esa red de relaciones es como el semillero de todo. Es lo que contiene. A veces parece el semillero muy oscuro. Ahí viven las semillas, ¿verdad? Y allá dentro de esa oscuridad lo que uno tiene que hacer primero es cómo entender, entrarle al otro. Una frase que aprendí en varios países en Centroamérica en aquel entonces. ¿Cómo entrarle? ¿Cómo? Haciendo un énfasis sobre ese quién, ese mundo del otro, pero ese mundo compartido entre nosotros. Entrar en y estar entre. Es todo. Es lo fundamental. Y eso para mí, yo me acuerdo muy bien que cuando trataba de entenderlo, casi siempre la gente común y corriente me hablaban de tres cosas. Dos, principalmente. La tercera, la logré intuir por su forma de mirar situaciones concretas. Que mucho, sino todo, dependía de tres Cs. la confianza, la confianza, el cuello y la coyuntura. Me explico. La confianza en el sentido de que el camino que entra en el mundo de otro, el camino que entra en el seno de una comunidad que ha sufrido, va a ser por puentes que empiezan a abrir mayor confianza donde ha sido totalmente destruida. y donde esa destrucción de confianza ha existido durante décadas y a veces siglos, no es nada fácil que uno por simplemente ser profesional puede lograr crear esa confianza. Más bien, uno tiene que saber quién conoce a quién que conoce a quién que conoce a quién. Quién ya lleva algo de confianza con esa gente. Y el camino pasa por la confianza. El camino de todo. Si no logramos volver a construir lo más mínimo de confianza, lo que sigue no funciona. Y eso es un compromiso fuerte que tenemos que hacer. Es un compromiso de verdad a fondo porque construir la confianza no es algo que se hace en hoy en día y tiene que pasar muy a menudo porque logramos echar el brazo unos con otros con la gente que sí sabe entrar. Lo que encontré es que a veces desde fuera, desde lejos, desde el norte, sobre todo, las ideas de ser profesional como imparcial, distante, neutral, no pegaban tanto en el sentido de que es como una forma de buscar distancia de la realidad de la gente. Y lo que la gente me hablaba es de que mira, tenemos que buscar una persona ajena, allegada, huevitos, como decían en Costa Rica, huevitos como en una nid donde nacieron juntos. Y ese tinto, ese calor humano de que ser de y estar cerca de la realidad que uno ha vivido, a menudo implica que uno ha tomado lado, está desde esa parte de otra, pero también significa que conlleva con esa proximidad pues la capacidad de mantener una relación de confianza donde no ha existido. Uno tiene que buscar espacios de confianza y saber tejerlas, saber tejerlas. El segundo fue la metáfora de cuello que tiene muchas palabras en un país. Esa palabra viene principalmente de Honduras y algunas veces de otros países de Centroamérica. Cuello es lo que conecta la cabeza con el corazón, ese cuello. En otras palabras es como algunos dicen el enchufe en España. La conexión, el cuello es como la persona que tiene pues la capacidad de conectar cosas y principalmente conectar gente. Entonces, para mí eso significaba en el lenguaje metafórico, lenguaje metafórico, visualizar lo que no es visible, que es la red de relaciones y por ahí cuando uno empieza a entenderlo entiende casi de antemano que tiene que echar un paso atrás para ver la integridad de lo que existe y las rupturas que han habido pero que mantienen formas de conexiones porque es así que la gente entiende de su mundo desde esa perspectiva comunitaria. Por eso la palabra enredo para dar un ejemplo que fue título de un libro después de haberlo hecho escrito varias veces por fin logré desaprender cosas que yo tenía antes para reaprender desde realidades concretas sin terreno. Enredo es una metáfora de red enredado significa que estamos todos mezclados como una red de pescador y deshacer la red de pescador no es cortarla por todos lados es deshacer lo que está confuso de una forma que mantiene su capacidad de integrar a gente y a comunidades la integración una visión holística de conflictos lo que yo aprendí confianza cuello y coventura coventura significaba siempre de que uno tenía que leer las condiciones y el momento y saber cuando y no hacer ciertas cosas yo quizás en los primeros años de mi trabajo tenía la tendencia de empujar mucho ir directo entender cómo ir por las ramas entender cómo escoger el momento y qué tipo de conversación la gran diferencia por ejemplo para muchos en varios países entre por así decirlo dialogar y platicar oye vamos a platicar un poco vamos a tomar un tinto vamos a ir aquí a conversar esa forma de decir inclusive la invitación es una forma de reentrar en lo humano de rehumanizar la conflictividad es lo que yo entendí de coyuntura que la coyuntura es saber el momento crear las condiciones abrir precisamente un momento que permita que una persona que está muy prevenida con mucha desconfianza empiece a abrirse un poco más sobre lo que le duele como ve el mundo y como ve que es posible cambiarle y cuando es una comunidad entera como muchos han sido afectados por la violencia abierta esa capacidad de retejer esa ese aspecto humano de rehumanizar lo que ha sido tan destruido es algo muy muy importante para mí ha sido constante desde latinoamérica saber volver a ser seres humanos unos con otros saber cómo caminar hombro a hombro saber abrirse me acuerdo me acuerdo muy bien que el esquema que salió después de muchos años en un dibujo muy sencillo todas las palabras más significativas de cómo mediar un conflicto desde la perspectiva comunitaria desde la perspectiva común y corriente de abajo fueron palabras de viaje cómo entrarle cómo buscar la forma que converse que platique cómo buscar la manera que permita como una especie de salida entre entrada y salida hay ese viaje que que redondo que redondo que circula y eso muchos años después entendí la importancia la importancia de circular el hecho de que mucho de mi trabajo en latinoamérica no tenía que ver con convocar gente a donde yo estaba sino de que yo tomara viaje a ir donde ellos a convivir y ver el mundo desde las realidades que han vivido una una especie de empatía colectiva en vez de solamente una forma de que usted me hable de su problema y yo hablo de lo que pueden ser los caminos de salida el segundo que he encontrado profundamente en latinoamérica fue la llegada mía a la a la intuición transformativa digo intuición porque me tomó años no es algo que fue de noche en día pero el cambio del lenguaje de un lenguaje de resolución a transformación para mí fue clave y ha sido en el tiempo cada vez más importante yo me acuerdo de la primera conversación donde esto salió estuvimos en un en un taller todavía en aquellos días yo tenía tallercites así hacíamos muchos talleres y estuvimos en un taller donde yo presentaba un plan de trabajo para buscar el parecer de la gente que participaba en tres países de Centroamérica sobre una cuestión que fue si sería bueno aprender más de las habilidades y procesos de resolución de conflictos presentar ese plan pues abrimos el momento que permitía que la gente comentara sobre lo que yo les había presentado de cómo podrían ser ese plan de varios años cubriendo una región que en aquel entonces en los 80 tenían pues conflictos muy violentos y bélicos y prolongados y uno de los grandes amigos y se levantó y dijo algo que me pegó muchos de ustedes me han escuchado decir eso en otras ocasiones pero siempre me ha pegado y todavía hoy es más fuerte que nunca él dijo mira no yo no entiendo lo que lo que quieres decirnos con resolución de conflictos porque aquí corren muchas soluciones si viene si usted si usted llega aquí para resolvernos a nosotros los conflictos los problemas sin cambiar nada no nos interesa no nos interesa bastante fuerte bastante fuerte y directo el comentario pero audaz en su capacidad de decir las cosas tal cual porque el campo nuestro el campo de resolución de conflictos el campo de construcción de paz demasiado a menudo hemos logrado resolver algo sin cambiar nada y para mí cambiar algo significa la necesidad de desarrollar la imaginación de las transformaciones necesarias que logran tocar raíces que reproducen en el tiempo los mismos resultados y las mismas dinámicas sistémicas muy a menudo y lo que la gente pedía no era un rechazo al ofrecimiento fue ese anhelo de que lográramos mejorar nuestra capacidad de transformar lo que quita vida y crear condiciones que permite que vivamos como una comunidad humana con mayor respeto mayor dignidad mayor acceso mayor participación mayor influencia directa indecisiones y todo eso para mí fue parte de lo que fue el gran desafío en esos cuatro décadas desde aquel momento de seguir buscando mejorar la capacidad no solamente mía sino conjunta juntos de cómo entendemos y logramos transformar lo que produce daño de transformar las condiciones que crean indignidades y las vidas de mucha gente lograr las capacidades de ofrecer mayor participación y voz porque aumentar la participación cambia muchas cosas eso después a partir de 88 lo hemos vivido mucho en Colombia que fue desde luego el país que quizás más he tenido una trayectoria en todos esos años creo que desde 88 casi es cierto que he estado en contacto constante pero he visitado y participado de alguna forma u otra casi en todos los años hasta ahora y claro la gran alegría con el acuerdo de paz de hace unos años pero también la realización profunda de que un acuerdo de paz contempla una serie de cambios una serie de transformaciones que no son fáciles de completamente realizar de poder en marcha y entre muchas se vuelve casi siempre a lo que yo decía antes de que en lugares donde tanto ha sido afectado la confianza donde tanto el tejido social de la gente se ha visto roto esa necesidad de reconstruir un sentido de pertenencia un sentido de participación un sentido de que yo soy y me respetan y me ven cosa que la comisión de la verdad en ese momento en Colombia está tratando de hacer con la el número casi sin fin de víctimas es es un camino largo eso lo aprendí en Latinoamérica esta esperanza más dudadera tiene que buscar sus raíces arraigarse en suelos que a la vez son duras pero que también dan vida y surge de aquello surge de aquello una una esperanza probada no barata y es lo que yo aprendí principalmente con indígenas y campesinos en muchos lugares el dedicarse a amar la tierra y dedicarse a volver a plantar las semillas a dedicarse a abrir la casita cuando aún las condiciones casi no permiten que uno mismo de su familia vive están casi siempre los que más se prestan a la generosidad ¿cómo es posible? a veces me he preguntado yo me acuerdo en Nicaragua una vez que caminé con Jorge Fede no sé dónde Jorge estaría ahora fue un pastor moravo formaba parte del grupo conciliador entre los movimientos indígenas mezquitos principalmente que tenían una pelea fuerte y directo armado con el gobierno sandinista en aquel entonces en los 80 y Jorge y yo nos apartamos un día y fuimos caminando a buscar la casa de su madre que vivía casi sola porque su hermano el hermano de Jorge estaba en la en la resistencia por así decirlo peleándose todavía no había salido de la montaña y Jorge estaba como como fuente como ayudando en la conciliación y llegamos a su casa a su casita de madera un camino un poco lejos bajando el río Coco allá por la frontera de Honduras en Nicaragua y cuando entramos su madre no hablaba ni español ni inglés solo mezquito nos abre la casa nos ofrece la sopa que estaba haciendo habla habla con con Jorge y ellas sentados lo que más me impactó aquel día es recordarme los sonidos lo que yo podía escuchar porque no podía seguir demasiado directamente la conversación y lo que salía fueron los tiros de metralletas por la montaña que uno podía escuchar como en aquel entonces de vez en cuando cuando salían y la y la cara de la madre que miraba por la montaña y que miraba de nuevo a su hijo y que después ofreció sopa a un extranjero esa combinación esa combinación de es lo que yo digo que que permite tener una esperanza que toca suelo no desesperarse es lo que aprendí muchas veces con la gente con la cual yo trabajaba en lugares y contextos porque los conflictos a conflictividad y sobre todo en esos ese siglo pasado hasta ahora los conflictos bélicos han sido duros y largos y yo creo que es un camino enseñando un camino enseñado de de las vidas de las experiencias de las montañas es lo mismo que yo veo cuando tengo oportunidad de estar con gente que que ha salido de Honduras o Salvador y que llegan a nuestra frontera aquí en Estados Unidos ¿cómo es posible que la gente toma camino con 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 esa capacidad de de saber que es un camino sufrimiento un camino duro pero no dejan no dejan la idea de que el cambio es posible el cambio es posible yo creo que esa esa idea de la transformación es lo que escucho hoy cuando empezamos yo cuando yo empecé a decir la transformación de conflicto en vez de la resolución de conflicto la gente me miraba la cara porque decían ¿qué es eso? ¿qué es eso? parece un poco místico pero veníamos insistiendo que que el meollo de la cuestión no es como una solución rápida dialogada perfecta es la cuestión de qué significa en términos en clave de la transformación cuando la gente se desespera del diálogo no se desesperan del diálogo en sí se desesperan en la incapacidad de imaginar las transformaciones y la incapacidad de tener el valor de perseguirlos de seguir el camino duro para que esas transformaciones se realicen ya las palabras son baratas dicen lo que queremos es prueba de vida enséñanos enséñanos y yo creo que eso es el desafío que tenemos hoy día el desafío de hoy día es precisamente la necesidad de ir con imaginación de lo que son los cambios necesarios y con la convicción de poner pie en el camino de realizarlos y esto para mí es mucho de lo que lo que yo aprendí en muchos lugares en Latinoamérica termino con una frase que fue el pequeño lema que puse en el libro en redes, pletos y problemas cuando por fin se salió y ahora es muy buscado y no fácil de encontrar que fue de una una abuela con la cual aprendí una noche caminando juntos después de un encuentro tuvimos un grupo en Punta Arenas en Costa Rica recién como hace dos semanas me llamaron de Costa Rica porque querían publicar algo que yo había escrito hace años y me dio pues una profunda gratitud por lo que yo tenía acceso a aprender en esos lugares en Punta Arenas trabajamos principalmente en lugares de los barrios que como ellos lo llamaron pues que son barrios casi hechos de noche en día donde la gente desplazada o la gente pobre ocupa son ocupaciones de tierra ocupa un terreno desocupado que pertenece a algún dueño que no está ahí y construyen de noche en día pues sus casitas y a veces nombran ese lugar por una persona famosa para que les ayude siempre pusieron la bandera de Costa Rica para decir que somos paisanos ¿verdad? y allá con Doña Fidelia tuvimos un grupo de 30 personas teníamos un grupo intergeneracional ella varias abuelas gente de distintas profesiones que trabajaban con esos lugares y con jóvenes y el contexto fue de mirar más de cerca lo que habían ellos experimentado y aprendido pues de la conflictividad y cómo mejorar su capacidad de hacer frente a esa conflictividad que diariamente tenían muchos de ellos pobres sin empleo en condiciones difíciles de hogar y allá estuvimos trabajando un buen tiempo varios años y una decisión que tomamos como grupo fue de que la facilitación del grupo cada vez que nos reunimos tenía que circular cada uno tenía pues una noche la posibilidad de servir como facilitador del grupo aquella noche para que todos aprendieron a hacerlo saliendo de esta reunión aquella noche con doña fidelia fidelia ella me dijo que juan pablo yo tengo que dejar el grupo porque tiene que dejar el grupo doña fidelia usted tan querida todo el mundo te ama no decía no es que no puedo y que no puede bueno es que no puedo facilitar porque yo no sé leer y escribir así de sencillo nunca había estado un día en la escuela abuela y yo decía mira doña fidelia me parece que facilitar facilitar es más conocer abuela de familia que profesora de clase no importa su experiencia usted ha vivido por lo menos media docena de ocupaciones sabe desde adentro sabe como mamá de familia como abuela de familia lo que ha significado tener que buscar un lugar digno de cocinar y vivir un techo hablamos mucho y días después otra vez y y al final dijo bueno si puedo quedarme como abuela me quedo y decimos bueno bien mejor como abuela que cualquier cosa y fuimos como tres meses después que ella por fin logró facilitar una noche no lo llamó ella facilitación yo soy abuela y le llamo a la familia que hablemos pero cuando tuvimos problemas duros internos con ese grupo fue ella que supo tejer fue ella que dijo que todo todo lo que habíamos estudiado y hablado de más se podía tender con una sola frase y dijo así si no hay amor no hay arreglo creo creo que por ahí va la conversación y va el camino y les deseo todo lo mejor en esos encuentros y tengo mucha esperanza de poder estar con ustedes y en algún momento en el futuro muchas gracias por invitarme a aceptarme en esos círculos bueno queridas queridos querido Fran imposible intentar resumir las manifestaciones de cariño de admiración sientas diría a esta altura en el chat te queríamos pedir una primera reacción epidérmica lo que te salga y ya después vamos a intentar es que siento que estamos todos muy todos y todas muy emocionados entonces vamos a intentar ponerle un poco de orden pero qué sentís Fran qué pensás de lo que nos acaba de compartir el maestro Fran a ver el micrófono Fran el micrófono creo que estás monteado a ver ahí sí ok sí perdón primero como vos lo decís Gastón realmente Juan Pablo nos emociona Juan Pablo nos emociona yo lo he escuchado y he estado con él cientos de veces y cuando él hace estas reflexiones tan personales nos emociona porque él muestra a la persona que es este y para mí ese es el esa es la maravilla de Juan Pablo este eso es lo que a mí me cuando yo lo conocí este me fascinó porque él habla de rehumanizar desde una profunda humanidad él habla de el respeto las relaciones la confianza la dignidad desde el respeto desde desde la escucha desde la conexión este él es ese ser humano que busca los caminos de la transformación este y se está transformando permanentemente a mí me una de las cosas que me fascina de Juan Pablo es que él sigue encontrando oportunidades de aprendizaje personal y de transformación personal entonces este él ejerce una coherencia avasalladora ¿no? y me parece que que eso es un valor fundamental en nuestro campo este porque bueno realmente la la manera más real de llegar a las raíces como dice él de llegar a las raíces de los sistemas que generan daño que afectan la vida ¿sí? la manera de llegar a esas raíces es recurrir a las raíces propias y conectar digamos la energía del amor interno con esas raíces sistémicas ¿no? y para eso se necesita mucho coraje yo me acuerdo cuando cuando lo conocí a Juan Pablo fue a raíz de ese libro que no era un libro era una fotocopia era una fotocopia que conseguimos con con Ana Cabria con Anet enredos 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 pleitos y problemas sí entonces estábamos en Venezuela trabajando con un montón de iniciativas y con un montón de cosas a principios de los 2000 y este y releímos eso con Anet y eso fue la idea de traerlo y de invitarlo a John Paula que nos ayude y fue maravilloso este a mí me parece que que hay bueno me parece que él es clarísimo me parece que uno entiende perfectamente todo lo que dice no no creo que nosotros tengamos que que aclarar nada pero es de una contundencia lo primero que dice es de una contundencia cuando nosotros aprendimos este las tres P no personas problemas procesos sí él te dice claramente lo más importante son las personas lo más importante son lo primero son las personas tenés que entender quién y tenés que entender quién es me encantó la metáfora de que esa red de relaciones en las que él dice la red de relaciones en las que se mueve el conflicto y la experiencia que fuimos o sea para mí es tan iluminador porque porque también usa otra metáfora y dice hay que dar un paso atrás y poder mirarlo ¿no? lo que muchos decimos es la actitud reflexiva del mediador es dar un paso atrás y mirar porque si vos estás sin dar ese paso atrás no podés ver esa red de relaciones en la que vive el conflicto y esa red de relaciones es oscura y enredada ¿no? este requiere paciencia para desenredar porque si no terminas cortando en lugar de desenredar porque hay que encontrar la manera de desenredar sin que las redes se desarmen ¿no? este y ese y ese es el arte ¿no? este buscar el momento ¿no? él dice la coyuntura buscar el momento para entrar para poder circular y para encontrar juntos una salida o para que ellos puedan ir encontrando una salida ¿no? este yo realmente me parece que es una pieza de arte lo que nos compartió Juan Pablo ahora yo creo que bueno la conexión de la cabeza con el corazón él la la muestra todo el tiempo porque además esa conexión de la cabeza con el corazón comienza por el corazón porque el lugar desde donde él se conecta y el lugar para aprender es el lugar de la conexión del corazón él comienza aprendiendo en su conexión con la gente a la que va a enseñarle supuestamente y de quien aprende ¿sí? este y aprende porque tiene esa apertura de corazón para aprender y luego conecta con la cabeza y genera la teoría genera el enfoque conceptualiza ¿no? qué lindo Fran qué lindas tus palabras también solo leer algunos de los comentarios en el chat sobre las frases que quedaron resonando ¿no? la frustración que genera la incapacidad de imaginarse las transformaciones que es también el nudo de su libro la imaginación moral la necesidad de construir sentido de pertenencia trabajar en los comportamientos que generan indignidades transformar lo que quita vida y bueno esta frase sobre la que vos volvés sobre el amor ¿no? si no hay amor no hay arreglo Fran quería llevarte un poco a las tres C sí por favor perdóname perdóname quiero quiero tomar lo de la frustración este porque yo muchas veces me pregunté ¿por qué Juan Pablo utiliza la imaginación la palabra imaginación ¿no? porque porque es una palabra que implica un escape de la racionalidad en cierto sentido ¿no? y la verdad es que si uno repasa Gastón los casos en los que ha sido posible encontrar una salida productiva de la conflictividad si uno repasa sus propias experiencias ¿sí? lo más rico y lo más real siempre ha venido de la mano de algo inesperado de algo que o sea cuántas veces uno se enfrenta con una situación de conflicto y tiene la solución en la cabeza y en el curso del trabajo aparece una solución completamente diferente absolutamente inesperada ¿sí? entonces yo creo que la condición para no frustrarse la condición para que aparezca la imaginación de la transformación es la apertura ¿sí? es la apertura porque es la apertura y te diría que un poco más es algo que él no lo sacó acá pero que muchas veces lo hemos hablado una cierta confabulación con la incertidumbre poder acostumbrarse a no tener certezas a navegar ¿no? a mí me gustaba la imagen de que cuando me preguntaban muchas veces ¿y cómo vas? y yo decía bueno acá estoy surfeando el conflicto tratando de no hundirme hacia dónde voy no tengo la más pálida idea porque las olas aparecen y te llevan ¿sí? este y y en realidad esta idea de que de que uno convive con la incertidumbre y abrirse a ella yo decía y Juan Pablo me enseñó que tenemos dos dos amigos o dos amigas este que son súper importantes y que son difíciles como muchas veces suelen ser las amigas importantes ¿no? eh la la incertidumbre y la complejidad este y son muy buenas amigas para trabajar los conflictos porque la incertidumbre nos mantiene abiertos nos mantiene expectantes nos mantiene atentos ¿no es cierto? a buscar esa coyuntura a buscar ese ese momento adecuado para encontrar un un camino de cambio potencial y la complejidad porque mientras más complejo es una situación más oportunidades hay si las situaciones son están muy simplificadas las posiciones se fortalecen porque no hay otra salida que la posición A o la posición B pero cuando se complejiza todo el problema y navegamos en esa complejidad y nos hacemos amigos de la complejidad y la traemos entonces se abren oportunidades entonces me parece que la frustración es una una sensación o una emoción digamos que evitamos o que esquivamos recurriendo a la incertidumbre y a la complejidad como buenas amigas eso eso quería decir hasta ahí me quería decir hermoso y volviste a poner el foco en otro de los temas que es una constante en la obra de serendipity que tenemos dificultad para traducirlo al español pero es lo que decís vos los hallazgos fortuitos o la serendipia ya tenemos aquí bueno es imposible mantener el flujo del chat pero ya Julieta Pano nos hace una reflexión sobre Colombia y aprovechando que Juan Pablo también habló sobre eso después te vamos a hacer alguna pregunta vos pasaste mucho tiempo allá estuviste monitorando el cumplimiento de los acuerdos pero intentemos ponerle un poco de orden en el medio de todas estas emociones y de y de las metabolizaciones que estamos haciendo de lo que nos acaba de contar el maestro las 13 la confianza y uno se queda no Frank con la sensación de que el rigor metodológico las herramientas de abordaje las técnicas no tienen que ver necesariamente con la capacidad de construir confianza que él subraya como el elemento central por excelencia y entonces te quiero preguntar tu sentir y convidar a las colegas y a los colegas a rebotar en el chat bueno como se hace para construir esa confianza mínima él en la imaginación moral le dedica mucho tiempo al tema de la intuición y de que flaco favor le hacemos al campo cuando eliminamos lo personal y vamos matando nuestra intuición más profunda en favor de ya digo el rigor el metodológico entonces Fran esta primera C la confianza como como sentís en contextos tan difíciles tan polarizados tan complejos que por dónde se empieza a intentar construir eso que al principio puede ser un report inicial y que después eventualmente puede evolucionar a una situación de confianza mira él dijo algunas cosas fundamentales y la verdad es que para mí ha sido siempre un tema desde el principio de mi práctica profesional para mí el tema de la construcción de confianza fue súper relevante yo creo que el primer paso para la construcción de confianza comienza internamente comienza con uno mismo el que tiene que generar confianza es el facilitador es el tercero y la confianza se genera en nuestras sociedades sobre todo en nuestra región se genera desde el plano personal entonces bueno hay una serie de esfuerzos hay una serie de intenciones hay una serie de actividades que uno realiza para poder generar confianza y que uno realiza no con el otro sino que uno realiza primero con uno mismo para ser capaz de poder luego actuar con el otro de una manera tal que genere confianza entonces la más clásica y la más importante de todas es legitimar al otro en mi cabeza si yo pienso que el otro es un estúpido un imbécil o una muy mala persona o un asesino que merece estar encarcelado es muy difícil que yo tenga una actitud que le genere confianza tengo que encontrar una manera de legitimarlo en mi cabeza y ese es un proceso difícil ese es un proceso complicado porque uno tiene que trabajar muchas veces con personas que no les gustan que a uno no le gusta nada y que de verdad entonces uno tiene que ejercer la flexibilidad interna a un punto de mira lo que dijo él yo lo anoté porque me pareció perfecto dijo ser de dice ser profesional o ser neutral no pega hay que poder ser de y estar cerca de la realidad del otro de aquel y eso implica que uno está del otro lado en nuestro caso cuando trabajamos en contextos polarizados y ese fue uno de los aprendizajes más relevantes para mí en Venezuela uno tiene que poder ser de y estar cerca de la realidad de los que están del lado del chavismo y de los que están del lado del antichavismo y construir esa confianza personal y se necesita una una flexibilidad no hipócrita ¿sí? porque si vos sos hipócrita te pisás se dan cuenta entonces realmente hay que hacer un trabajo interior en donde uno pueda entender las razones que los otros tienen entender que no quiere decir ni comprarlas ni compartirlas uno pueda entender las razones que los otros tienen para hacer lo que dicen pensar lo que piensan decir lo que dicen y sentir lo que sienten entender y desde ahí porque ¿sabes qué? también es importante tener claro que él habla de las tres C que conforman un sistema la confianza está vinculada con la conexión y la conexión está vinculada con la coyuntura ¿sí? entonces no sirve de nada crear confianza en el vacío ni sirve de nada crear confianza sin conexión es un sistema él lo que hace es esta manera de trabajar la descompone para que la podamos entender pero la confianza se crea desde el corazón en el momento en el que se le entra y después consiste en una vez que vos construís esa relación con el otro ¿cómo circulás? ¿y cómo circulás haciendo qué? buscando una salida ¿no es cierto? que permita una transformación de esa energía conflictiva en una cosa más productiva ¿no? este se dice fácil pero claro es es implica muchas cosas funcionando implica una maduración de 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 tu rol ¿no? este y eso uno lo ve en Juan Pablo acá acá ya estamos teniendo muchos rebotes en el chat de de gente que bueno te agradece que te admira y que empieza a replicar algunos de los conceptos que que soltaste y que nos compartiste ¿no? legitimar al otro en mi cabeza también preguntas que nos hace Gustavo suelta una pregunta interesante bueno ¿qué ocurre cuando uno está en un punto de mucha tensión ¿no? entre convencimientos personales cuán flexible uno puede ser y te voy a pedir que me la que labores y que nos compartas pero te quiero hacer la segunda Juan Pablo otra cosa que aparece en toda la obra de él es el tema de las plataformas relacionales y siempre insistiendo con esta idea de que los acuerdos son una instantánea son una una foto ¿no? un antiácido dice en la imaginación moral es un antiácido y aprovechando el cariño que él bueno tiene y ha tenido por Colombia pero tú paso Fran tú paso todo el tiempo que has ido a Colombia hay una persona que nos pregunta precisamente esto y creo que corresponde se firmó el acuerdo hace años ya sabemos de los desafíos pero sentimos que se construyó esta plataforma relacional que es este valor este activo que puede servir para procesar no solo una una disputa un conflicto sino múltiples precisamente por esa energía por esa capacidad de imaginación ¿cómo estás viendo plataformas el poder de las plataformas y las plataformas en el escenario colombiano después de tanto tiempo compartido junto en La Habana y en el territorio? Bueno fantástico y gracias por la oportunidad Gastón y gracias a los organizadores del Congreso por la invitación y darme la oportunidad de compartir esto con ustedes primero súper importante la pregunta de Gustavo ¿cuán flexible es ser? es una paradoja bien interesante porque en mi experiencia personal soy más flexible mientras más firme tengo mis principios entonces precisamente eso me pasó en Venezuela me di cuenta que tenía que ser capaz de comprender a cada uno de los dos lados pero al mismo tiempo como tenía que comprender a cada uno de los dos lados más sólidos tenían que ser mis principios y mi compromiso con los valores democráticos con el respeto a los derechos humanos con el rechazo a la violencia con el apego a las leyes al Estado de Derecho el respeto a las instituciones ¿sí? porque uno trabaja para defender esos principios yo soy flexible y entiendo la manera en que estás comprendiendo las amenazas y los temores y las y las y el recurso a la violencia para defender esto ¿sí? entonces hay hay muchas digo a mí me tocó trabajar con Jimmy Carter y cuando y cuando y yo me acuerdo que le pregunté ¿no? dígame ¿y cómo pudo usted trabajar con alguien tan violento como Cedras en Haití a quien convenció este para que para que se fuera y y él me dijo precisamente porque estaba defendiendo la vida y defender la vida requería que este señor parara de matar ¿sí? entonces yo tengo que ser capaz de acercarme para el propósito que persigo y de mantener ese ese principio y mantener ese valor ¿no? este y la verdad es que es una es yo lo veo así yo lo veo de esa manera mientras más flexible en la comprensión más firme necesito ser en los valores que sostengo y en los principios que me mantienen con eso con respecto a Gustavo y por eso digo que la neutralidad no existe de ninguna manera yo soy neutral cuando trabajo en un conflicto político profundo no soy nada neutral yo estoy yo estoy defendiendo los derechos humanos defendiendo la vida defendiendo la dignidad defendiendo la libertad de la gente ¿sí? este y defendiendo la capacidad de componer lo que esos valores significan en ese momento y en esa situación para esas personas con respecto a Colombia Colombia y el tema de acuerdos y plataformas Colombia es un país fascinante fascinante porque además en ningún país de América Latina hay tanta gente comprometida con la paz con la transformación de conflictos con la construcción de redes de derechos de protección como en Colombia y es el país en donde más violencias hay ¿no? este entonces yo creo y Colombia te enseña mucho esto de que decía Juan Pablo de que tenés que dar un paso para atrás y mirar los entramados relacionales el cambio del contenido de esos entramados relacionales a relaciones sociales de mayor dignidad de mayor respeto de mayor participación de más libertades de más igualdad que se yo es algo que lleva mucho tiempo que va a llevar mucho tiempo porque esa sociedad es una sociedad que viene sufriendo el azote de la violencia desde hace décadas y ese azote de la violencia ha ido de alguna manera distorsionando las formas en las que se se generan las articulaciones sociales ¿sí? en la medida en que van desapareciendo o que se va reduciendo la amenaza de la violencia porque se hace un acuerdo con una guerrilla y porque bueno ojalá se pueda llegar a la paz completa como dice Katherine y hacer acuerdos con otra guerrilla e ir desarticulando la amenaza permanente de la violencia guerrillera por lo menos y poder comenzar a lidiar con la violencia del narcotráfico y de las bandas criminales y de las ¿no? en la medida en que se van desarticulando las violencias se van generando condiciones para las transformaciones del sistema social ¿sí? lo que nosotros vimos en el 2019 en Colombia y lo que estamos viendo ahora son protestas como las que había antes pero con otro contenido con otro contexto con un contexto en donde la la guerra dejó de estar tan tan omnipresente ¿sí? entonces y esto digamos sabíamos que que era es normal que suceda en una en un contexto en el que la amenaza de la guerra o la amenaza de la guerra genera condiciones que pueden ser leídas como excusas para mantener un status quo ¿sí? y que iban a comenzar a aparecer protestas y reclamos de cambio reclamos de transformación el acuerdo no el acuerdo genera una una gran cantidad de plataformas ha generado una gran cantidad de plataformas que además están activas ¿sí? este el tema de género por ejemplo que el acuerdo establece ha logrado generar una plataforma de organizaciones de género que que estaban más desempoderadas antes y menos articuladas hoy están mucho más articuladas las organizaciones de la sociedad civil han ido encontrando articulaciones entre ellas y superando fragmentaciones ¿no es cierto? a partir de del movimiento de los movimientos generados a raíz del acuerdo hay que dar el paso atrás y mirar los procesos de cambio social y entender que lo que nosotros hacemos como Juan Pablo decía lo que nosotros hacemos es nuestra mejor contribución posible a esos procesos de cambio social agregar un granito de arena en la tendencia del cambio Fran entre las entre las frases y conceptos del maestro que quedaron resonando ahí Mauricio Montanelli dice alma de pescador ¿no? desarmar las redes sin cortar te quiero rebotar y llevar a un tema que a mí un libro que me generó mucho movimiento interno y además lo necesitaba mucho porque estaba trabajando y viviendo en Ruanda fue el libro Sociedades Divididas Building Peace in the Bited Societies y que es un libro vos tocaste un poco ahí muy construido como un desarrollo conceptual sobre grandes procesos de recuperación para conflictos armados pero cuando el maestro hace una descripción de lo que son las sociedades divididas en aquel libro él dice que el problema en contextos de conflicto armado es que la cohesión y la identidad se va desarrollando en nichos que tienen una intensidad mayor al sentido de nacionalidad o al sentido de nacionalidad si se quiere sí sentido nacional entonces estos nichos y estas identidades son más más intensas y se inician procesos de faccionalización lo que el maestro describe como una característica de sociedades que están pasando por conflictos armados o fases de post-conflicto la verdad es que hoy se vincula mucho a un tema sobre el que venimos hablando tú, yo y todos ahí tenemos colegas de Arequipa Susana en Perú muy preocupada por todo el proceso electoral en el Perú entonces estamos haciendo un ejercicio de imaginación esas características para sociedades que están enfrentando conflictos armados algunas de esas parecieran hoy estar en sociedades que son democráticas y que desde el punto de vista de los enfrentamientos armados son sociedades que no tienen efectivamente conflictos de ese tipo con la particularidad de algunas regiones de Colombia y alguna que otra región de Perú sobre la que hemos hablado entonces de la obra del maestro de tu propia experiencia de tu conceptualización ¿qué herramientas tenemos desde la disciplina qué actitudes qué saberes qué sentires para estos nichos cada vez más intensos acelerados y potenciados por las redes distorsionados por la fake news ¿por dónde empezar con este fenómeno relativamente reciente Frank? mira yo creo que Juan Pablo da muchas muchas pistas y la verdad es que es el único que yo he encontrado bueno Uri también cuando trabaja con el tercer lado con la idea del tercer lado este primero la idea de puente que utiliza Juan Pablo porque la única manera de trabajar con nichos es encontrar los puentes entonces vos tenés esos nichos que son compartimentos estancos que giran dentro de sí mismo y que van creando su propia realidad que es una realidad habitualmente excluyente de las otras realidades que están enfrente lo que tienes que encontrar son puentes y cómo construir puentes que agranden el espacio de la realidad de los que participan en ella y lo que lo que dice lo que dice Juan Pablo y la manera en la que en la que trabajamos es bueno cómo encontramos al que conoce al que conoce al que conoce que puede permitirnos una entrada que vaya generando confianza en Colombia comenzamos a trabajar con esta idea de los diálogos entre improbables precisamente porque es tan patente la constatación de los nichos fragmentados de la fragmentación en nichos que hay en la sociedad en donde a pesar de estar muy cercanos nunca hay contacto entre actores de este nicho con actores de este nicho precisamente esa es la idea la idea es cómo generamos espacios de confianza a través de puentes entre algunos cercanos a esta y a otros cercanos a esta y desde ahí comenzamos a buscar a imaginar las transformaciones posibles juntos comenzamos a imaginar las transformaciones posibles porque el conflicto genera inseguridad inconformidad y sufrimiento y esos son elementos que estimulan la posibilidad de imaginar el fin a esa incomodidad a esa inseguridad y a ese sufrimiento tenés que encontrar tenés que encontrar el espacio y las personas que puedan motorizar esa imaginación el espacio y las personas muchas veces el espacio y cada vez más como vos decías Gastón el espacio es un espacio narrativo es un espacio es un espacio también que entra por las redes por lo simbólico ¿sí? entonces tenemos que por un lado saber que las fake news las redes suelen funcionar en contra de lo que queremos generar suelen funcionar en contra de los espacios de confianza de los espacios de generación de interdependencia para imaginar juntos ¿sí? pero también pueden funcionar a favor también pueden funcionar a favor tenemos que aprender a utilizarlos para que funcionen a favor tenemos que saber generar los efectos simbólicos que que generen lo que queremos generar no es fácil estamos todos aprendiendo ¿sí? tenemos que partir de de nuestro posicionamiento y de nuestro rol como generadores de esos espacios y constructores de esos puentes estar atentos y ver dónde se pueden abrir cómo se pueden armar de qué manera puedo juntar de qué manera puedo juntar los potenciales miembros de la coalición del bien aunque incluyan a muchos que vienen de coaliciones del mal sí tejer identificar a esos potenciales mediadores internos algo sobre lo que también Juan Pablo escribió un primer paper hace muchísimo tiempo yo lo conversaba con ex colegas de Naciones Unidas que estaban muy emocionados cuando apareció el concepto pero hay un paper que escribió Juan Pablo para Centroamérica hace muchísimos años sobre eso Fran una reflexión también y a los colegas del chat ahí nos acaban de sumar algunas preguntas pero sobre digamos el paradigma que se ha utilizado desde la comunidad internacional para situaciones de crisis ha puesto la vigencia de los derechos humanos y obviamente la democracia la necesidad de tener procesos legítimos también para un reordenamiento para desescalada pero estamos viendo en la región ¿no Fran? que los procesos electorales lamentablemente están generando contextos digamos de sobrecalentamiento ayer lo decía no sé si era don César en alguno de los paneles pero las elecciones se están definiendo por centésimas la institución electoral está bajo presión cuestionamientos a la legitimidad de los candidatos y claro desde el campo vos decís que habría que reformular repensar investigar un poco más estoy hablando aquí sí de países en situación digamos de post-conflicto en donde todas las intervenciones multidimensionales estaban orientadas a bueno desde ya tenderlo humanitario trabajar por la vigencia de las libertades y los derechos humanos y siempre apoyar procesos electorales porque esa era la fórmula ¿cómo estás viendo esta situación de de las elecciones tendiendo a sobrecalentar aún más escenarios ya de por sí polarizados y ¿qué te viene a la cabeza? ahí ya te estoy preguntando más como mediador senior de la ONU que sos ¿qué podemos pensar? mira la verdad que no hay ninguna respuesta fácil a mí no se me ocurre yo creo que depende de los contextos una cosa son contextos con una solidez institucional razonable o más que razonable y otra cosa son contextos en donde las instituciones están muy muy deterioradas ¿no? muy debilitadas esa es una variable que a mí me parece me parece importante este eh contextos en donde hay ejercicio de las libertades y contextos en donde no la hay ¿no? este no es lo mismo pensar digamos de qué manera trabajar en un contexto como el de Nicaragua o el de Venezuela hoy a trabajar en un contexto como el de Ecuador o Chile ¿no? este es es distinto este cada cada contexto es muy diferente lo que sí me parece y ayer me encantó el panel donde estaba César y Cateri y este Iván y Ochi este me pareció genial facilitado por Diego porque me parece que ahí se pusieron temas para la discusión la reflexión y el análisis que que hace falta que 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 conversemos ¿no? que hace falta que analicemos porque me parece que estamos trabajando con conceptos de democracia con conceptos de protesta social con conceptos de cambio social con conceptos de instituciones que 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 se han quedado con muy poca operatividad digamos ¿no? para decirlo suave para decirlo de alguna manera este Caterin notaba con con mucha lucidez que digamos la incapacidad del sistema democrático para dar respuestas a muchas de las situaciones de tensión de nuestras sociedades no es un fenómeno exclusivo de América Latina ¿no? este entonces me parece que estamos en un momento de cambios en nuestros sistemas sociales que corren a una velocidad mayor a la velocidad con la que estamos tratando de siquiera mirarnos siquiera de darnos cuenta de ellos ¿no? y que necesitamos necesitamos poder digamos diseñar formas de acompañar estos procesos de cambio nuevas ¿no? tiene mucho que ver con las tecnologías de la información y la comunicación y yo no la verdad que no tengo una respuesta clara si tengo claro que los procesos electorales tienen una naturaleza divisiva ¿sí? porque uno gana y otro pierde porque son dinámicas de suma cero ¿sí? y si tengo claro que para muchas sociedades en las que digamos tengo claro que para muchas sociedades un proceso electoral no es una solución ¿no? ni siquiera es un parche funcional ¿no? para muchas sociedades los procesos electorales pueden ser una oportunidad de profundización de los conflictos y de las divisiones y de las frustraciones y del deterioro institucional ¿sí? yo creo que hay que entrar por sistemas y mecanismos que no sean suma cero que hay que entrar por sistemas y mecanismos que impliquen la búsqueda de caminos ganar ganar y que hay que encontrar por dónde digamos muchas veces es por los temas humanitarios como vos mencionaste otras veces puede ser por los temas de futuro compartido otras veces puede ser por el lado de curar heridas del pasado hay que encontrar en cada contexto las combinaciones que permitan avanzar en procesos que no sean de suma cero y en este sentido las elecciones a veces son un problema y es preocupante porque efectivamente las teorías de Paul Collier sobre que en algunos contextos y en algunos países contextos de muchísima debilidad estatal efectivamente la naturaleza divisiva del proceso electoral puede terminar causando un daño pero qué peligroso es ver este fenómeno en sociedades de desarrollo medio en países de desarrollo medio en donde Fran recién pregunta Natalie qué difícil cuando nuestro sostenimiento de valores nuestro convencimiento de determinados principios que tienen que ver con los derechos humanos con la dignidad humana nos ponen de entrada en enemistad con alguna de las partes cómo sortear esa situación mencionaste tres o cuatro contextos en donde bueno organismos regionales e internacionales están certificando documentando una serie de abusos a los derechos humanos y ahí cómo cómo entrar si tenemos un contexto así te dejo picando a ver si se te ocurre alguna reflexión y tengo una última pregunta un poco más 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 gruesa que tiene que ver con el legado de Jean Paul y con una insistencia que tú sabes bien hace ya diría décadas sobre la necesidad de contar con marcos temporales y horizontes de al menos diez años trabajé mucho con Felipe Tomás el Philip que era un gran discípulo de él y cada intervención Philip siempre era de las primeras cosas que veía bueno cuánto tiempo tenemos aquí pero te pregunto a ti como funcionario como practicante y también como operador del conflicto vos conoces contextos en donde tenemos esas condiciones si contextos locales contextos internacionales contextos internacionales incluso las organizaciones que promueven en donde realmente tenemos ese horizonte temporal para trabajar un conflicto o en general si no son las organizaciones que promueven si no son las partes si no son los gobiernos estamos siempre con esa presión que nos casi que arrincona a buscar estos antiácidos estos estos parches no digo que no resuelvan nada porque muchos contextos sin duda desescalan y evitan la violencia pero quiero que nos ayudes a compatibilizar esa construcción conceptual sobre la necesidad de un tiempo mínimo para transformar una situación versus la realidad que vos venís viviendo yo y cientos de los que están aquí escuchando de la mentalidad de proyecto de los tres años que tenés para trabajar para operar de los dos años en los que te va a apoyar una organización humanitaria o internacional de los tres años en los que te cambia el alcalde o la autoridad de los dos años que dura entonces ¿cómo vivimos entre estos dos mundos Fran? ¿cómo te sentís? yo me siento bastante mal presionado y contradictorio aún más cuando la voz de la conciencia a través de Juan Pablo aparece y nos recuerda algunas cosas tan elementales tan de sentido común pero después está toda esa realidad entonces ¿cómo te sentís con eso? Bueno dos preguntas súper súper relevantes dos temas súper relevantes Gastón lo primero lo que decía lo que decía Natali que agradezco la oportunidad porque porque en realidad me parece que me quedé corto en esa reflexión porque la verdad verdadera es que la manera de entrar en esas en esas situaciones situaciones de alta polarización y en donde hay digamos problemas de violación de derechos humanos problemas de generación de violencia es ponerse del lado de la gente de la comunidad ¿no? en rigor de verdad lo que a mí me ha ayudado siempre y me parece que es la enseñanza de Juan Pablo es la de la de tratar de en primer lugar ponerte del lado de la comunidad buscar la comunidad entenderla saber cómo está sufriendo ¿no? por la por la manera en la que funciona el sistema por la manera en la que funciona el conflicto ¿no? porque el conflicto tiene actores y protagonistas y tiene todos los que sufren que no son ni actores ni protagonistas ¿no? entonces lo primero es ponerse de ese lado y cuando vos te pones de ese lado sabiendo que estás de ese lado y que ahí están los valores de protección de los derechos humanos de protección no están en las organizaciones internacionales están en lo que significa la violación de derechos humanos para esta gente concreta y real con la que yo me junto converso y a la que primero entiendo ¿sí? eso te permite abrirte para tratar de entender a los protagonistas de la conflictividad porque vos le entras para salir ¿sí? entonces son como tres elementos primero el estar junto con ¿sí? segundo el entrarle a los protagonistas y tercero tener claro los valores y los principios que debe contemplar la salida ¿sí? este eso es lo que por lo menos a mí en mi caso me permite abrirme a comprender las razones y los y los razonamientos y inclusive muchas veces los temores y las y las este y las inseguridades que potencian a cada uno de los dos lados del conflicto ¿sí? este que son los protagonistas que cuando escala genera la violencia ¿sí? hay un concepto en el libro de Uri por eso te decía recordaba el libro de alcanzar la paz del tercer lado en donde en donde él dice que todos los conflictos no tienen solamente las dos partes que se pelean sino que tienen toda la comunidad que sufre el conflicto ¿sí? y ahí hay que pararse ¿no? desde ese tercer lado bueno eso con respecto a lo primero y con respecto al horizonte temporal y la presión del proyecto mira la verdad es que yo siempre pienso que uno tiene que ejercer una una a ver no me sale la imagen me salió una imagen de de una un balance entre humildad y soberbia ¿no? este porque uno tiene que saber ubicarse en el rol en el que está jugando y tratar de imaginar todo lo que se puede hacer desde ese rol lo máximo Uri decía apuntar como decía este high high aspiration low expectations ¿no? decía hay que tener altas aspiraciones y expectativas más bien bajas para no frustrarte demasiado ¿sí? pero las aspiraciones tienen que ser altas aspiraciones de transformación aspiraciones de cambio aspiraciones de como dice Juan Pablo llegar a tocar las raíces porque cuando tenés esas aspiraciones buscas la manera en la que tu contribución puede echar una pequeña raíz ¿sí? este Juan Pablo decía que hablaba de la taller city que tenía en ese momento pero la verdad es que poder generar en las intervenciones ¿no es cierto? otros echar raíces generar semillas en donde si tu proyecto dura un año tú le pones un componente ¿no es cierto? que pueda que despierte la esperanza de que allí haya una potencialidad de réplica una potencial que germine unas pequeñas germine exactamente que germine ¿no? entonces muchas veces los proyectos vienen sin el elemento de la germinación y hay que ponérselo ¿sí? eso es nuestra tarea porque nosotros estamos con el horizonte temporal que exige la transformación entonces muchas veces los proyectos no te lo no lo incluyen muchas veces el marco temporal de la cooperación no lo incluyen bueno insistir ¿no? buscar yo me he vuelto un perro de presa con 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 incorporar la juventud ¿no? incorporar la juventud ¿por qué? porque la juventud implica la posibilidad de que ese impulso de cambio siga hacia adelante se reproduzca claro Mara justo Mara justo Mara de México nos hace un comentario en el sentido de si a veces bueno la mochila del facilitador no se carga demasiado y cómo encontrar maneras de redistribuir esa carga pero te lo pregunto porque hace ya tiempo que siento escucho a colegas que se sienten un poco presionados ante la mirada de corto plazo pero que tiene una consecuencia muy grande en territorio Fran porque y no te estoy hablando de países que estén en el índice de estados fallidos digamos incluso grandes regiones de nuestros países en nuestra América Latina que además sigue siendo la región más violenta del planeta en asesinatos a defensores del medio ambiente zonas rurales zonas de ausencia estatal en donde hay una una infraestructura mínima que cualquier intento de abordaje de una conflictiva requiere no te digo ya traductores como nos puede pasar con una lengua indígena pero sí los temas de seguridad sí los temas de desplazamiento a veces y a veces estamos estamos muy tironeados estamos muy rigoreados por lo que sería la dimensión logística del proceso versus esta mirada de largo plazo imprescindible y escucho muchos comentarios de colegas en ese sentido pero bueno esta idea de germinar de apuntarle a los jóvenes de encadenar encadenar decías vos intervenciones en donde por ahí durante algunos años no hay un apoyo de ningún actor para darle pero lo que le da la sostenibilidad es ese componente que logró germinarse ¿no? Fran querido te voy a dar nos quedan nos quedan cinco minutos y me gustaría darte a vos para el cierre pero quiero agradecer desde ya la fundación Mediar que se va convirtiendo en tradición esto de que una vez al año nos encontremos todos a pensar pero también a ONU Mujeres al PNUD a la fundación Conrad Enhauer y al MISI que han apostado decididamente por este tercer congreso quiero agradecer muchísimo tu generosidad Fran porque te llamamos ayer con los organizadores y porque estás de vacaciones porque estás en tu terruño con tu gente y por cariño por solidaridad con el maestro y por pertenencia a esta área de práctica no dudaste un segundo y me dijiste así lo hacemos hermano así que te agradezco te abrazo le agradezco a todas y todos los colegas que no han parado un segundo de incorporar sentires y pensares en el chat y te dejo a vos dos minutos finales para que cierres querido Fran bueno muchas gracias muchas gracias Gastón y mira a mí me yo la reflexión que me que me genera todo lo que acabamos de compartir tiene que ver con este agradecimiento que vos decís y que vos mencionas ahora ONU Mujeres PNUD la Fundación Conrad Adenauer el MIS todos ellos en el Congreso Americano de Mediación ¿no? de la Fundación Medial que comenzó hace tres años creo ¿no? creo que este es el tercer año este es el tercer año y esto puede ser un ejemplo de cómo creo yo que funciona y qué es lo que lo que creo yo que nos nos sostiene y nos salva ¿no? y nos ayuda muchísimo para digamos sostener esa carga sobrellevar las frustraciones mantener la mirada a largo plazo ¿no? todo funciona de la misma manera Gastón funciona sobre la base de ideas y buena gente buenas ideas buenas conversaciones y buena gente y uno tiene que confiar en eso este congreso seguramente comenzó como una buena idea con buena gente che hagamos algo ¿no? ¿por qué no? juntamos y entonces ¿cómo comienza? junto con me pongo del lado de circulo voy hablando contagio genero un espacio y ese espacio es un espacio que tiene capacidad generativa ¿sí? y que como tiene la buena energía de la buena gente y tiene el buen contenido de la buena idea ¿sí? comienza a producir y cambia cosas ¿sí? entonces yo creo que hay que tener mucha confianza en eso ¿sí? porque uno lo ve todo el tiempo ¿sí? entonces yo creo que no se trata de ser optimistas ni se trata de ser ingenios ni se trata de simplemente decir no se trata de constatar que las capacidades que uno tiene como operador van mucho más allá si entiendo cómo funciona y que entiende por eso te hablaba de una especie de mezcla entre humildad y soberbia porque primero tenés que entender cuál es tu lugar y después tenés que tener mucha soberbia para pensar que desde ese lugar podés construir un lugar mucho más eficiente mucho más efectivo mucho más generador de cambio y de transformación ¿sí? pero te tenés que convencer primero vos a vos mismo te tenés que convencer de que el cambio es posible te tenés que convencer de que la imaginación se trabaja junto con otros y te tenés que convencer de que si es una buena idea y junto buena gente ¿por qué no va a suceder? querido muchísimas gracias y les deseo a todos los que están asistiendo una muy buena jornada vienen paneles muy interesantes tema de empresas que es un tema que también del que conocemos poco el mundo privado así que los invito a quedarse con un fuerte abrazo a cada uno y un gran agradecimiento al maestro Jean Paul y al maestro Fran Diez gracias